Se inició un ciclo de capacitaciones aquí en la legislatura, cuéntenos un poco cuál es el objetivo y quiénes están participando. Hola, buen día. Está organizado por el Departamento de Capacitación, participa el Departamento de Digesto también. Está orientado a técnica legislativa y en principio al funcionamiento del digesto para que los legisladores, legisladoras y asesores tengan el acceso correcto en la búsqueda de leyes y en la formación del proceso de la legislación que viene. ¿Cómo va a ser todo este ciclo durante todo el año, entendiendo que no sólo para la legislatura, sino también para los consejos deliberantes? Sí, la idea es que sea amplio. Después de esto vendrá el de procedimiento parlamentario, el de lenguaje claro y los consejos deliberantes que soliciten capacitación la van a tener. ¿Esto se hace todos los años? Generalmente se intensifica al principio una nueva gestión. Bueno, sabemos que esta composición de la legislatura asumió el 10 de diciembre y la demanda es mucha porque mucha gente que viene no tiene experiencia previa o la tienen algún consejo deliberante por haber sido concejal. El mayor requerimiento generalmente es al principio la gestión, pero lo que no quita es que se haga más adelante también. Los consejos deliberantes de la provincia, ¿cómo pueden comunicarse? A través del Departamento de Capacitación que encabeza el licenciado Ojeda, Jorge Ojeda. Gracias.